... Continuamos con los premios, premio nacional de Onda Cero para Eladio Muela León. Eladio Muela León, nació en 1935 en la localidad de Santa Cruz de Mudela. Podríamos decir sin equivocarnos que en sus genes llevaba el afán artesano. Dejó la escuela y los aperos de Labranza a los 12 años. Y comenzó la enorme tarea de hacerse a sí mismo. Y fabricó su primera navaja artesana y de notable calidad. Después quiso quedarse con el taller artesano de su tío. Pero empezó a trabajar en la Calvo Sotelo. Hasta darse cuenta que él era un emprendedor y un luchador. Que tenía que embarcarse en lo que hoy es Manufacturas Muela. Empresa pionera que trabaja a nivel nacional e internacional. Sin perder la esencia principal, la navaja y el cuchillo artesanos. Por todo ello, reconociendo y valorando su trayectoria como artesano. Su emprendimiento y la internacionalización de sus navajas y cuchillos. Desde la creación de Manufacturas Muela. Onda Acero le entrega este premio nacional. Seguimos con los premios. Entrega el premio Jesús Ruiz Valle, alcalde de Argamasilla de Calatrava. Lo recoge el premiado, Eladio Muela León. Buenas noches. Muchas gracias a Onda Acero y a todos los señores que han puesto su… Ah, que no. Ah, ya, ya. En fin, ¿qué les voy a decir a ustedes? Lo que sí quiero es decirles algo de cuando yo empecé y vine aquí a Puerto Llano, si me lo permiten. Nosotros éramos cinco de familia, vamos, cinco hijos. A los ocho años me quitaron de la escuela. Empecé a trabajar en el campo, a trillar la aceituna, la vendimia, a arrancar los chícharos, los yeros, los garbanzos. En fin, todo era cuando tenía ocho años. Y cuando tuve que catorce, no, quince, quince años me dieron un arau. Y estuve helando desde la hora de una mula, como es natural. Y yo pasé la de calle. Pero estuve un año y a mi padre le dije, padre, yo no nací para esto. Y yo, pues tú para qué has nacido. Pues no lo sé, padre. Me voy de zapatero, carpintero, lo que sea. Pero yo no piso más porque yo no voy detrás de una mula, estripando terrones y detrás de una bestia. En fin, que me echó del campo. Y me fui con un tío mío, que era artesano. En fin, ella aprendía a hacer la navaja y tal y cual. Pero yo, la mentalidad de ellos no me iba. Y entonces, me enteré que había falta en Calvo Ortelo y vine a Calvo Ortelo a trabajar. Y empecé a trabajar. Yo ganaba catorce, cincuenta pesetas, no euros, ¿eh? Y claro, pues la patrona me llevaba quince. No me los cobraba porque, claro, no. La mujer era una buena familia. Y además, me cogieron como si fuera un hijo. Y yo iba y venía andando a Calvo Ortelo a trabajar, todos los días. Y el día que vivía me ponía chorreando, no tenía ni paraguas. Tenía un calzado malo, en fin, porque no tenía dinero. Bueno, entonces, en casa de la patrona, puse la choza de un guarro, ¿eh?, un tallercito pequeñito y tal. Y entonces, para hacerme las navajas. Y yo empecé a vender navajas, en fin, Calvo Ortelo y tal. En fin, y pues ya me vestí un poco y tal. Entonces, me dijeron, ¿por qué no compra una bicicleta a plaza? Y yo le digo, pues no, o sea, ¿dónde va a ir? Y un tal Meragildo, que algunos de ustedes sabrán aquí en la…, estaba en el palacio, o sea, ¿dónde estaba? O sea, bueno, entonces fui y le digo, mire usted, ¿vende usted bicicleta a plazos? Y yo, hombre, no, pues aquí todo lo que se vende es a plazos. Si toda la gente iba, yo me acuerdo que cuando iban todos en bicicleta, aquello parecía, yo qué sé, se caía uno y aquello era…, bueno, pues, entonces vine, digo, mire usted, quería una bicicleta, me han dicho que a plazos. Dice, sí, hombre, ¿y a dónde trabaja usted? Digo, Calvo Ortelo, ¿traga usted la nómina? ¿Sabéis? Claro, ponía por lo menos Calvo Ortelo. Entonces, este hombre dice, güey, ¿qué quería usted? Digo, pues mire usted, una bicicleta, pero que sea fuerte. Entonces, vi una de paseo, una BH negra de paseo, no se me olvida, con frenos de varilla, los frenos de varilla, en fin, con portamaletas y el faro. Bueno, todo equipado. Digo, ¿esto qué vale? Mil pesetas. Dice, ¿cómo las va a pagar usted? Si me diera usted un año, me daba vergüenza decirlo. Digo, hombre, pero usted tiene que firmar las letras. Digo, yo no le firmo a usted todas las letras que quiera, pero firmo a usted la bicicleta, ¿no? Total, pero resulta que le vea la bicicleta y a los 15, 20 días me la robaron. Todavía no apareció. Si quiere usted más, firme usted otra vez andando el ladio. Es que yo era… Aquella bicicleta, me acuerdo, yo no he sido nunca llorón, pero aquel día, porque en la fábrica de Calvo Jotelo quitaban muchas, se iban muchas, y había unos garajes enormes, cada uno teníamos allí un número donde la colgábamos, ¿no? Y cuando fui y vi que no estaba, dije, ya me la han robado. Se me caían mil lágrimas, no yo nunca, lágrimas como arrebanzos. Madre mía, lo que yo, y otra vez el ladio andando. O sea que, si usted ve, bueno, pues luego ya después me fui a la mili, al servicio militar, después cuando vine me iba a ir a Alemania, a Soninger, que es la madre de la cuchillería. Pero hubo un señor que me dio 12.000 pesetas, me prestó, para ponerme un tallercito, porque tú sabes cómo te vas a ir y tal y cual. Y en una habitación grande ahí puse el taller. Y claro, ahí empecé a trabajar, de noche y de día, yo dormía cuatro o cinco horas, no dormía más, ¿eh? De noche y de día, decían la gente que estaba por ahí, bueno, ese hombre cuando duerme. O sea, hay que trabajar y trabajar y trabajar, y así es como se hace una industria. Si no, no tenemos nada. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias y enhorabuena. A un afuero que tiene a todos las autoridades y a todos, ¿eh? Muchas gracias.